Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Viva en mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios